Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miradas mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la miradas mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime que esta noche yo soy tu bebé Amigo, que importa si la vida es una sola, que importa Ya tú sabes que esta noche yo soy tu bebé Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que nos importa si la vida es una sola, que importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que nos importa Porfa Tiena, 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 tiena La noche nadie a la gente Porfa No Lelelele Lelele Mua Tiena, 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 t ¡Suscríbete al canal! Son tus besos los que me llevan a viajar Dame una respuesta mami, ¿qué pasará?